Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Ideas con Luz. Hoy les invito para que se pongan cómodos porque vamos a ver diferentes tutoriales de forros para las sillas de los comedores. Son muy bonitos, ya sea que tus sillas son acoginadas, que sea un forro, te voy a presentar unos que son muy prácticos, otros que son elásticos, otros que van ya con ciertas medidas, pero seguramente vas a encontrar aquí el ideal para que tú hagas los forros para tus sillas de los comedores, así que bienvenidos. Vamos a ver este tutorial que te presentamos en donde se va a hacer un forro para los asientos, pero son forros con una tela, una textura muy bonita, es una tela firme y bueno, lleva ciertas medidas, pero queda súper bonito el resultado final. Vamos a verlo. Vamos a comenzar con esta primera funda para silla que me pareció muy bonita, es una tela como de textura tipo loneta española. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas de la silla, de lo largo del respaldo, de las sentaderas, el contorno de las sentaderas y aquí está el ejemplo de esta silla en particular, cuáles son las medidas y cuál es el rango que vamos a dejar hacia los lados para la costura. Se recomienda, por ejemplo, usar un tipo de molde, puede ser un cartoncillo, para no equivocarnos, ¿verdad? Ya tener las medidas exactas y ya que tengamos este cartoncillo o tipo de papel, sobre eso podemos cortar la tela como lo puedes apreciar. De esa manera, pues vamos a tener la medida exacta de nuestra silla. Marcamos en esta parte lo que nos sobra de tela, recordemos que vamos a dejar un poquito más para la costura, como un centímetro y medio. Aquí ya lo puso ella volteando la tela al revés para que ustedes puedan también tomar esa referencia. Entonces, después de esto, ya que lo posó y está segura que las medidas son adecuadas, vamos a coserlo, ¿verdad? Vamos a dejar aproximadamente un centímetro de costura a los laterales, nos vamos cosiendo lentamente y después, para la parte que va abajo al contorno de las sentaderas, vamos a hacer primero esos dobladillos planchados y después los cosemos. Es una manualidad, la verdad, muy fácil de hacer, muy práctica. Tomamos como referencia de nuestra tira la parte media para a partir de ahí empezar a coser a todo el contorno. Aquí en las esquinas es muy importante también que le des la voltecita con mucho cuidado a la hora de coser y, bueno, definitivamente lo que son los alfileres nos ayudan muchísimo para que nos quede mejor la medida, mucho más simétrica y nos alcance perfecto. Ya que lo cerramos todo, todo así de esta manera, lo único que nos faltaría es terminar de coser toda la pieza y, amigas, es una manualidad que nos va a permitir mantener, pues, nuestras sillas, además de bonitas, pues, limpias porque eso se retira cada vez que lo requieras, lo lavas y lo vuelves a colocar. Está padrísima esta manualidad. Me encantaron estos forros para silla de comedor. Vean, así es como queda el resultado final. En la parte de abajo queda un poquito más largo de lo ancho. Eso le da también una vista todavía más bonita. Quedó precioso. A continuación vamos a ver otra opción que tenemos. Es un tutorial para hacer un cubre asiento de silla de comedor, pero el estampado que tiene está increíble. Este tipo tachuelas se ve un efecto muy moderno y entre clásico también, que me encantó el estampado y la forma de hacerlo también está muy sencilla. Vamos a verlo. Vamos con la segunda opción y esta me llama mucho la atención porque seguramente tú dices es que no tengo máquina de coser. Bueno, esta manualidad es sin máquina de coser. Es una alternativa. Utilizamos también una tela que sea gruesa, una tela que me encantó porque pues da ese aspecto elegante, no como si tuviera tachuelas o no sé cómo se le llame bien a este diseño, pero ese aspecto elegante, ¿verdad? Entonces fíjense nada más cómo acomodamos la tela. Primero de la parte del revés vamos a colocarla sobre la silla y con unos alfileres vamos a ir sujetándola así hasta que nos queden las medias exactas. Igualmente en la parte de abajo y como les decía, como no vamos a utilizar máquina de coser, pudiera ser hilo o en lugar de hilo podemos utilizar este tipo de silicón frío. Fíjense nada más con mucho cuidado, podemos hacer unas puntadas largas y ya después con el silicón o de plano puro silicón es la opción que nos brindan en este tutorial. La verdad que está muy atrevido, muy aventado. Yo ahora sí sugiero que lo cosen, ¿verdad? Pero bueno, queda muy bonito. Si quieres tú algo súper express para una ocasión especial, pues se vale utilizar el silicón frío porque el resultado queda bonito, ¿verdad? Ahí está, quedó muy bonito. Me encantó este estampado, eso sí lo rescato bastante y es una alternativa muy bonita para ustedes. Espero que lo pongan en práctica. Ya ha llegado la obra de la teletransportación. Amigas y amigos, los invito para que vengan a ver este video. Son unos cubresalas súper prácticos para cuidar la limpieza de nuestros sillones. Son nada más en la parte de los descansabrazos y en las sentaderas. Una excelente opción. Estoy segura que todos los tips que te brindo aquí te van a encantar. Regreso contigo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que les haya gustado esta tendencia que tenemos de forro para sala, de lo más nuevo que hemos realizado aquí en tu canal de Ideas con Luz, justo la semana pasada, que fue unos cubre asientos de forros de sillones de sala que están padrísimos. No tanto el forro completo, sino unos cubre asientos y espero que vayas a verlo para que tomes, pues, nota. Es una manualidad súper fácil y práctica. Amigas y amigos, si les está gustando el video, les invito para que le den like y también para que se suscriban y sean parte de esta comunidad hermosa de Ideas con Luz, en donde cada semana estamos compartiendo diferentes recomendaciones y consejos muy útiles para ti. Recuerda también compartirlo porque de esa manera me ayudas a crecer y les sirve esas ideas a otras personas que pueden ser tus conocidos, tus compadres, gente que tú quieres mucho. Continuamos ahora con otra opción que es un tutorial muy padre para hacer un forro para silla de comedor. Este es Telestretch, es un estampado muy bonito. Me encantó porque en una sola pieza podemos hacerlo lucir espectacular. Vamos a verlo. Y por último te presento este tipo de forro para silla de comedor. Son muy parecidos todos, sin embargo, la diferencia que tiene este es el tipo de tela. Es una tela elástica y en una sola pieza prácticamente es que se va a hacer este modelo. Así que lo primero que hay que hacer es tomar la medida de lo ancho del respaldo y lo largo con todo y la vueltecita. Me encanta este estampado porque ya viene como en vertical en líneas y eso permite cortarlo súper a gusto. Una tela bastante cómoda, elástica, se ve súper rinca esta tela. Y bueno, una vez que ya tengamos las medidas, pues empezar a cortar, ¿no? Y vamos a unirlo de esta manera. Ahí ustedes pueden apreciar lo alto del respaldo por lo ancho del respaldo, es lo que se debe de considerar. Y ya que lo tenemos, bueno, pues lo vamos a unir así como de revés. Así como hemos visto en los otros tutoriales, empezamos a coserlo como con un centímetro de espacio a cada lado. Con mucho cuidado, si tú tienes máquina de coser, pues es una maravilla. En un ratito, en un 2x3, puedes hacer esta manualidad, que es lo ideal. Y cuando son lícras también, pues hay que tener la precaución de que sea la aguja indicada o a veces nos apoyamos con truquitos como un papel si no te agarra la máquina, ¿no? Ahí podemos apreciar, es más o menos la misma dinámica de las demás, es coser todo el contorno al revés. Las partes de los laterales de las sentaderas también, con cierto margen. Y bueno, me llama mucho la atención aquí que las esquinas de los respaldos, o sea, para que no quede el pico, aquí lo que vamos a hacer es hacer una costura en el pico para que a la hora de voltearlo al derecho, pues quede ya bien pegadito al respaldo, así tipo dobladito, tipo circular, que no quede el pico, ¿no? Entonces ahí está. Y en una sola pieza, vean nada más, aquí ya nada más se coloca una vez que lo coces. Es una alternativa muy bonita, amigas, no hay pretexto para no poner nuestras sillas de los comedores bonitos, con forros, a veces se ensucian mucho y de esta forma los podemos mantener bastante limpios y además darle un aire fresco a nuestra decoración. Llegamos al final del video, muchas gracias por quedarte hasta el final. ¿Cuál te gustó más de todos, eh? Yo creo que me quedo yo con el del medio de las tachuras, se ve espectacular, me encantó. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos, les mando muchos besos. Yo soy su amiga Lucilvina Pacheco y nos vemos en la próxima de Ideas con Luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!